Nosotros ahora contamos el MuraDN, los jóvenes y los grandes también, pudimos colaborar con lo que es ahumadores, que son térmicos con una temperatura de 30 a 100 grados, que eso beneficia mucho en el sentido de lo que estamos pasando ahora, que es una pandemia por un virus y también por el dengue más que nada. Contamos con 10, después tenemos las mochilas también que anteriormente, en la primera etapa que nosotros colaboramos, la donamos con unas motosbadañas, después unas camas que donamos también y alcohol. En esta etapa estamos colaborando con la provincia, con lo que son los ahumadores, unas camionetas y una combi, que eso es para trasladar todo el equipamiento, con unos hidrojet que es para mantener limpio la parte de afuera, exterior, y todo de lo que sean establecimientos públicos como hospitales o lugares sanitarios. También vemos artículos ahí como mascarillas, guantes, alcohol. Sí, nosotros cada equipamiento tiene su mameluco, sus guantes, toda la parte de mascarillas y antiparras. También contamos con el alcohol, que le vamos a dar todo el equipamiento a los chicos que estén manipulando los elementos y además también le damos lo que es repelente para que justamente se prevea el contagio del dengue y todo lo que estamos pasando. ¿Cómo es el método de uso? ¿Ustedes le van a dar a la provincia o al municipio o pueden pasar a buscar acá, después lo devuelven? ¿Cómo es eso? Nosotros esto dejamos a disposición del gobierno, depende de lo que diga el gobernador y el ministro de salud, va a ver a dónde va destinado, está para el uso de ellos más que nada y colaborar con la provincia. ¡Gracias!